y buenas a todos estamos aquí en nuevo play de un fantástico juego llamado minecraft y estamos en la serie de los extremos que entran echaba chavales que tal estáis vamos a ver como iniciando aquí y se preguntarán y está tan rique y este quien la hizo bueno la hice yo porque soy el único que está en la serie no lo hice más por el principal de que porque como me pierdo entonces lo hice así lo hice para que tenerlo y vamos a ver en este caso estamos allá y no encuentro el lugar entonces sólo veo esta torre y esta es la humanización y ya la encontré para no perderme y hoy bueno voy a enseñar lo que termine y todavía está el aldeano ese que me intercambia cosas que es un un francero por decirlo si un caca bueno hoy me intercambia otra cosa bueno si m un cactus por por 13 vamos a cagarte vamos a ver esto es bueno piedra luminosa a por cierto se pueden llevarlo a un comentario que leí que fue de si me parece que no me acuerdo que fue me dijo que le hicieron una caña de pescar y le encantara en primer lugar la caña de pescar la puedo hacer en segundo lugar pescar ya no hay necesidad de dar con la caña pescando en ella hoy sólo de ir a matar los pescados porque en esta versión sabe los pescados cuando llegamos al mar los enseño y encantarlo en casa hemos tenido la mesa de encantamiento todavía tenemos que ir de mina pero el día de hoy vamos a hacer exploración chavales el próximo capítulo voy a tener mejor aquí voy a tener tapado de estas cosas que se minan peor y voy a tener con el listo de las vallas para taparlas chavales esto así quedó así les quería enseñar que va a haber un muro de este de madera y aquí van las flotaciones así que vamos para arriba mar que aquí todavía no me ha traído todo lo demás ya llevamos hueso por su casa nos encontramos dos nada más huesos matemos en un esqueleto aquí y fue lo suficiente esa no es mi casa están diciendo nunca creo que chris fue el mejor riquín creo que voy a ir a tu casa y no esa no es mi casa chavales es el sótano donde donde podremos plantar todo lo demás también lo porque tengo 30 de estas de estas fresas que creo que fresas son o que son estas cosas porque fresas no se me van a ver son vallas dulces bueno vallas y no de madera bueno saben que agarrar aquí le dan uno bueno le dan todos a uno no le dan uno por cada uno que eso que toque cada uno que es lo que toque le dan así entonces lo que hice yo que soy tontísimo la verdad bueno si lo que hice yo es hacer esto y por curiosidad le estaba dando me estaba dando y míreme me puedo son infinitas 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 me puede ver un montón de estos que por cierto me voy a llevar más no me la creen miren 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 encontré un bug que éste lo encontré fuera de cámara madre mía madre mía tenemos comida infinita infinita entonces mejor mejor así porque si ya tengo comida para un largo tiempo largo periodo ya no tenemos que preocuparnos más por comida pero no sé quiero creo que no lo voy a dejar así que lo voy a plantar pero no no voy a aprovecharme de este book y voy a plantar otras cosas porque es un book que es fácil esto lo malo es que si le gasta rápido uno pero bien a ver hoy encontramos un lugar en el próximo capítulo que fue por aquí abajo donde estoy señalando por ahí por ahí fuimos al explorar la vez pasada hoy no vamos a ir vamos a ver por aquí no es que donde no vamos y es que no sé soy no sé dónde irme no sé no sé no sé vamos a ir por allá ya no vamos a ir vamos a ver qué encontramos por ese sitio ahora que encontremos una aldea o algo por cierto la aldea que os dije yo no la encontré estuve explorando más bien el mapa aquí los marcas y este mapa súper grande es fantástico este mapa que me está ayudando demasiado sólo que si nos perdemos nos perdemos yo soy me rápido me desoriento por lo que nos vamos a ir aquí por acá por cierto tenemos aquí era una mina y aquí veo una super mina pero creo que aquí no me ha venido no no y la otra mina donde vamos a ir a explorar vamos a ver qué tal que podemos bueno en el episodio de ayer no sé si es porque hicieron falta bastantes personas y lo noté de verdad de verdad que hubo bastante que hubo poco apoyo del episodio de ayer espero que esta vez ya no sea así y hipotecíficamente veo caballos el día de hoy pero ni una escorcel ni un lobo es que para llevarme lobos ahorita mejor no mejor no no me gustaría que se hiciera de noche tan rápido porque ya saben lo que pasa de noche pero no encontramos cuando sea de noche me voy a meter una mina disculpa que sea tan cagado pero no quiero morir como nada es el como el episodio anterior que morí absurdamente por andar de provocativo y enfrentar a un enderman mataron vamos a ver vengamos en este lado a ver qué podemos encontrar eh la anterior bueno es la anterior pero ya nos encontramos una aldea bueno no una aldea sino que una torre súper extraña la hemos encontrado también con un aldeano súper raro y enemigo nuevo no lo que hemos encontrado vamos a ver aquí no hay nada interesante vamos para allá que este mapa ya lo vamos a tener todo explorado y esto que solo esto no sé cómo se ve estos mapas súper grandes no sé la verdad vamos a tener súper lejos va no te la creo no exploramos con tantito que exploramos encontramos cosas nuevas madre mía y esto que es es una aldea o qué es no tiene 1 no hay nada más y esto que es y esto qué es Escucho un gato ¿Y esto qué es tío? Interesante Interesante Esta aldea quedó algo mal aquí O algo del estilo Quedó enterrada por decirlo así Súper extraño Vamos a hacer la miniatura aquí Es que es lo más interesante Que hemos encontrado Madre mía, son los medios Y ya encontramos cosas nuevas ¿Qué será esto? ¿Qué será esto tío? Vamos a poner una miniatura bien aquí Estamos encontrando Cosas súper extrañas No sé cómo se la miniatura aquí No sé cómo se la No sé cómo se la No puedo ver Vamos a ver para atrás No sé cómo hacer la miniatura aquí ¿Saben? Sin tapar nada No veo nada tío Ok No sé cómo hacer la miniatura Estoy encontrando la mentira Aquí hay una cama por si acaso Solo Por si acaso aquí Lo que no me gusta es perder todas mis cosas Morir Surdamente Perder a todos Unimos aquí Espérate que estoy encontrando la miniatura Si me parezco puro loco Quiero encontrar la miniatura exacta Después la recorto aquí Vamos a ver Después la recorto para que no me dejen rara Nos vamos a llevar a esta cama Ya se está haciendo de noche Podemos en primera persona Y ya se está haciendo de noche Lo malo Lo malo Ok Vamos a dormir en esta cama aquí Vamos a entrar Estamos durmiendo Solo que si pierdo esta cama Bueno Si ya se la destruyo Ah no puedo parar de estar allá Tal vez no muera Ojalá No no Somos unos pros No vamos a morir nunca Nunca vamos a morir Vale Que hay aquí En esta cosa Que es aquí Que no sé que es La verdad Que hay Otra cama Yo sé que debe haber cosas ¿No? En el interior Bueno En el interior Cosas hay Bueno Un cofre Un cofre de nada Un cofre de nada Vale vale Vamos a esto Me deja subir Ok Quitamos esto De aquí arriba Un cofre sin nada Interesante Podemos subir Y podemos hallar Cosas nuevas Hay más aldeas ¿Qué es? Un aldeano Un aldeano Creo que ahora hay un aldeano aquí Espérate que Tal vez si viene otra miniatura Más ¿Qué hice? Más corrado Bueno Si es una aldea Es una aldea Una aldea Súper extraña Una aldea Súper extraña La verdad Súper extraña Hacemos así Hacemos así Tercera Quiero ponerme Tercera persona Quiero ver aquí Quiero hacer la miniatura Perfecto Vale Vale No se vaya a escoger La miniatura Más bonita Creo que esta va a ser La más bonita Pero bien Perdone si lo hago Así Inquietante Vi un creper Vi un creper Vi un creper Por aquí nomás Comemos El B no Una espada Una espada Y algo así ¿Qué mejor? Nada No dejo nada Le ponemos esto aquí Ponemos esto Y esto Ok ok Lava Interesante Interesante Es que esta aldea Salió como Enterrada ¿No? Si me hace a mí Aquí debe haber cofres Pero no sé a dónde ¿Qué es esto tío? Es una Campana Campana de Belén No sé qué es esto Se están muriendo ¿Quién se muere? ¿Quién se está muriendo tío? Joder ¿Quién se está muriendo? ¿Quién se está muriendo? Bueno bueno Es que se quema por la lava Si es tonto Este Es que es de tonto Bueno y Maro ¿Sabes? Me cago en Maro Es que Cuando tengo que cerrar todo No lo cierro ¿Sabes? Me cago en él Ya empezar a Molestar Es que Lo conozco Ya empezar a molestar Rendiéndome mensajes Esto que es tío ¿Qué es esto? ¿Quién lo soy? Bueno Tengo otro pico ¿Qué es esto? Es que es súper raro Me lo voy a llevar Interesante Pero es muy raro Y no sé qué que es Muchas cosas De aquí no sé qué son Preguntan el cofre aquí Él me diga Preguntan No sé si habrá cofre Bueno El cofre que hallamos No tenía Esta calaza Me la llevo Va a servir para Para la casa ¿Y tú qué me intercambias compañero? Eh, eh, eh ¿Zanahoria? ¿O qué es esto? ¿Era zanahoria? ¿O es semilla normal? ¿Esto qué es? ¿No es zanahoria? No, es semilla normal Me acaban Me intercambias compañero Bueno, tú Granjero este Cambia buenas cosas Creo que esto Esto sí es ¿Era zanahoria o no? No Semilla normal Ok, sí Esto es Una aldea De haber Una casa de Constructor No sé qué Es que me dijo Maró De haberlo, ¿no? Deber el cofre ¿Qué es esto? Es que Bueno, me lo llevo Después me lo dicen Que es Hay muchas cosas En un cofre Bueno, esto A ver, te quería Mapas Aquí está Mapa desconocido Mapa desconocido ¿Quería mapa? Ahí está ¿Quería comida? Igual ¿Quería un cofre? Lo tenemos Lo tenemos ¿No es Campana? No sé qué había aquí Bajamos Vamos a ver Que podemos encontrar Otras cosas aquí Interesante esta aldea Interesante Vamos a ver Lo que no he encontrado Es Papa ni Bueno, papa Lo tenemos en la casa Me he encontrado Zanahoria Bueno, no habría ¿Qué hay aquí? Bueno, creo que aquí Hay otra casa Enterrada No, no Esta aldea Salió súper Random Aquí Random Aquí ¿Qué es eso? Estoy viendo Una cosa aquí Espérame Vamos a ver Empezar Un crepe ¿Y esto qué es, tío? ¿Me lo oyó? Me voy a llevar Toda esta aldea Perdón Aldeanos ¿Qué agarré? Piedra de moler Piedra de moler Madre mía ¿Y esto qué hay aquí? ¿Y esto qué? ¿Qué? 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 ¿Qué se enjeca? ¿Y esto qué? ¿Qué? ¿Qué debe entender? ¿Qué? ¿Morió alguien o qué? Hay algo enterrado aquí Bueno, no, no Aquí no hay nada Un cofre Casi me salto este cofre Bueno, es un spawn, tío Y es de zombies Y derramates son de zombies Joder, tío Joder Qué linda experiencia Madre mía Se queman Párguelas Ese es un spawn No lo voy a destruir Pero sí lo voy a matar a todos Vengan Vengan por mí Con la cara de destapados Bueno, bueno Bueno, se me partió la espada Quiero matar a este No sé, quiero morir Vamos, este es el último A por él No tengo antorchas en la mano ¿Y mis antorchas? No No, no, no No tengo que morir de vuelta Oye, 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 oye Pequeño Oye, pequeño Oye, pequeño Oye, pequeño Oye, pequeño Vale más que se quedó quieto No sé qué le pasa Ya está pegándole En esta cosa ¿Vamos a antorchas? Casi muero Porque Madre mía Somos unos pros Somos pros de micro Vamos a ver qué hay aquí Manzana encantada Bien, bien, bien Huesos Con nuestra Mascota Para, para ¿Cómo es que Luis o Paco? Calabaza Hay otro cofre aquí Vamos a ver Si se mira Bueno, si se mira Y vamos a hacer la miniatura Aquí, ¿sabí? Espléndido Tantas miniaturas Esto no lo había visto Para nada había visto esto Pero bien A ver si le podemos hacer La miniatura aquí buena Que se vea Que se vea Que Creo que no se mira Bien del todo Vale Ok Estoy diciendo La miniatura aquí Súper rara Bueno, ya voy a escoger La miniatura yo Por mi cuenta Ya la voy a escoger Por mi cuenta Para hacerla mejor Somos Así que Pues nada Vamos a adoptar Una mascota Una nueva mascota Y Ya Dejamos el capítulo Ya son unos 20 minutos Por eso estos Son bien Alborotados aquí ¿No? Me partió el pico Bueno, ahí está El espada Me partió el espada Ya están libres El día Creían que yo Lo venía a rescatar Ya está Ya está Ya está Ya está Son libres Hoy No Me caigo Soy tonto Soy tonto Wow Construyamos como 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 Santi Oh Aquí está Paco Parece que Paco Ya se llamaba Que le quisieran Que le pusieran Vamos Tomate Ahí está Vamos Aquí es esto Madre mía Aquí están Aquí están King ¿Quién se va a llamar? King Ya está Ya está Ya está Vamos Vamos Bueno, aunque no te llamas King Entonces No me quería llamar King A ver Perdona King No te pude ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Madre mía Estaba llevando un montón de cosas ¿Cómo me lo puedo llevar más rápido? No sé cómo me lo puedo llevar más rápido Con Paco El próximo mascota que tengamos va a ser Se va a llamar King ¿Qué? Se partió ¿Qué pasó? ¿Qué? No sé No sé qué acaba de pasar Bueno ¿Quieres? ¿Quieres o no? ¿Quieres o no, mascota? Ahí está Ok 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 Vamos Paco El otro se llama Max Recuerden Están haciendo de noche De noche Y ya saben lo que pasa Así que vamos a dormir Más cama Sí Más cama aquí Vamos No quiero que se haga de noche Estamos sobreviviendo Super bien ¿Qué? Usted me mata Ese zumbito pequeño Pero bien Así que Pues nada Espero que les haya gustado Este video Encontramos cosas Super encantadoras Una Un spawn Una aldea Cada Cada episodio Se está poniendo más Más guapo Por decirlo así Un bug Esto que es aquí Que hay aquí Se hará cofre aquí Ya vamos a ver Un bug Y pues nada Ya voy a explorar A ver si ya encuentro más cosas aquí Que lo dudo mucho Bueno Aquí acabamos de venir ¿No? Estoy tantísimo también Y ya voy a escojar una miniatura Mejor que esta Que teníamos Porque No me está gustando La miniatura que hice Pero bien Ya les cojo una mejor A ver No estará aquí El El Lent ¿No? Ahora que no Entonces Botarlo positivamente Con un like Compartirlo con sus amigos Comentar algo Espléndidamente Curioso Para yo poder leer Nos vemos hasta la próxima Chao Chao Adiós 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 Adiós